Piden sanciones contra Bukele por el régimen de excepción Organizaciones internacionales piden a Estados Unidos, Canadá y a los países latinoamericanos y a los Estados miembros de la Unión Europea que imponga o mantenga sanciones, incluyendo congelamiento de activos y una prohibición para viajar para los funcionarios del gobierno de Bukele, que supuestamente hayan tenido responsabilidad en las violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Piden además a la Asamblea Legislativa de El Salvador es que derogue las reformas aprobadas en 2022 para la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley de Proscripción de Pandillas y adecuar el Código Penal y Código Procesal Penal, ya que todo esto beneficiaría a los mareros que ya están en la cárcel. Tamara Brouner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que han solicitado una reunión al presidente de la República, Nayib Bukele, para presentarle el informe pero hasta el momento no han recibido respuesta del mandatario. Además, pidieron al Banco Centroamericano de Integración Económica que suspenda los préstamos que pretende asignar a El Salvador y que según las organizaciones será usado una parte para la PNC y para el Ministerio de Defensa. Otra parte para la construcción de un edificio de la FGR y para la adecuación de cárceles. Creen conveniente la suspensión por el contexto de violaciones a derechos humanos de los pandilleros. Las peticiones que hacen estas organizaciones parecen que son solo para beneficiar a las pandillas y no al pueblo salvadoreño. ¿Pero tú qué piensas de estas peticiones que han hecho las organizaciones internacionales para frenar a Bukele? Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.